Aquí está. Entonces, vamos a colocar un pequeño video que es de dos minutos, dos minutos y medio, que habla sobre la gratitud, los beneficios de ser agradecido del doctor César Rosano. Después les digo por qué lo puse. ¿Pueden colocar todos sus micrófonos en mute, por favor? Ok. Y nos vamos con este pequeño video. Si supiéramos todos los grandes beneficios que tiene el agradecimiento en la vida de cada uno de nosotros, ya lo hubiéramos convertido en un hábito. Pero ¿sabes qué? Nos levantamos tan rápido, nos distraemos tan fácilmente. ¿Qué es lo primero que haces cuando abres los ojos en la mañana? Agarras el celular para ver de qué me perdí. Durante la noche, ¿qué sucedió? A ver mi grupo de WhatsApp. Ahora me voy con el grupo de la secundaria. Ahora me voy con el grupo de los amigos. Ahora déjame verificar cuántos likes trae en la foto que publiqué ayer. Y nos vamos y nos distraemos con cosas que no valen la pena. Pero si te levantaras con una rutina diaria, iniciando con una sesión de agradecimiento, te puedo garantizar que cambiaría notablemente todo tu día. Si supiéramos todos los grandes beneficios que tiene el ser agradecido, te puedo garantizar que atraerías irremediablemente lo bueno y lo mejor a tu vida. Dentro de todos los múltiples beneficios, déjame compartirte tres. El primero de ellos. Cuando dices gracias, programas a tu mente para que todo lo bueno y lo mejor se acerque a tu vida. Di gracias en la mañana. Empieza a decir gracias porque amanecí. Gracias porque tengo una cama donde dormir. Gracias porque tengo un refrigerador con algo de comida. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi estudio. Gracias. Gracias. Dilo. Dilo cada mañana. Programas tu mente para que se acerque lo bueno y lo mejor a tu vida. Dos. Se fortalece tu aparato inmunológico de defensa. Comprobadísimo. Múltiples estudios lo han comprobado. Que la gente agradecida se enferma menos. Porque su aparato de defensa, el inmunológico, se fortalece. Al igual que con la risa. Imagínate el efecto que tiene el binomio agradecimiento con risa. Por supuesto que eso ayuda mucho a tu salud. Y el tercero. Te conviertes en un imán que atrae irremediablemente a gente positiva a tu vida. A ver. Está comprobado que la gente que se junta con personas más positivas, más optimistas y más exitosas pueden llegar a transformar tu vida favorablemente. Si te juntas con quejumbrosos, con negativos, con pesimistas y con gentes malencareadas, se te va a notar también a ti. Dime con quién andas y te diré quién eres. La que con lobos se junta a huyarse enseña. Ahí están tres grandes beneficios que tiene el agradecimiento que ojalá los hagas parte de tu vida. Y si todo esto lo aderezas con un toque de buen humor, te puedo asegurar que va a ser en tu beneficio. Di gracias. Haz del agradecimiento una costumbre. Y verás cómo la vida te sonríe. Ánimo. Hasta la próxima. ¿Pudieron todos verlo y escucharlo? Excelente. Sí. Bueno, es la importancia de estar siempre agradecidos con la vida, con todo lo bueno, con todo lo regular que nos pasa. Luz, ¿cómo estás? Idalina. Amaris. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Los que se conectan por primera vez, la dinámica pues es muy sencilla. Vamos a hacer unas presentaciones cortas de cada uno de nuestros emprendimientos. Aquí voy a silenciar algunos porque se escucha bulla de fondo. Ya están todos. Vamos a empezar a hacer una pequeña presentación que sea más o menos, digámoslo de minuto, no más de minuto y medio, por favor. Seamos breves para poder darle la oportunidad que todos los que estamos aquí podamos presentar nuestros emprendimientos. Ya saben que la importancia de reunirnos cada semana, sé que algunos por múltiples obligaciones pues no pueden porque no se puede. Igual yo no he podido en algunos tampoco y no lo hemos hecho, pero tratamos de estar lo que más podamos todos los lunes. Es importante darle frecuencia a que nuestras marcas sean visibles, a que hagamos unas amistades, primero relaciones y luego negocios. Los negocios vienen en la medida que podamos afianzar relaciones entre nosotros mismos. Ya por lo menos empieza uno a saber que si necesita organizar un evento, entonces uno ya sabe a quién buscar. Michelle y Yoseni pues son del grupo que viene con Juan Villa y los sábados. Aquí están bienvenidas el día de hoy. Si necesitamos algo de transportación, ya sabemos a quién buscar. Y nos acordamos en la medida que siempre estamos viéndolos semana tras semana. Entonces la presentación va a ser una presentación corta. Voy a dejar de último a Evelyn, que es una invitada especial el día de hoy, para que ella conozca un poquito de quiénes están conectados aquí. Y luego al final yo voy a hacer una pequeña introducción de ella y ella nos va a hablar algo que nos puede también ayudar mucho en todos nuestros emprendimientos. A la Mari le voy a colocar el mute, ¿ok? No lo coloques todavía, no le quites el mute, porque voy a empezar. Yo voy llamando a las personas. Algo también, vamos a responder dentro de ese minuto y medio, obviamente, quiénes somos, cuál es nuestro negocio, por qué debemos usar sus productos y servicios, o la importancia de sus productos y servicios, o de ustedes mismos. Y en breves, en breves segundos, yo sé que el tema es amplio, pero ustedes me digan por qué se sienten agradecidos el día de hoy. Entonces voy a darle la oportunidad para empezar con Fátima. Bienvenida, Fátima. Ok, ¿me escuchan, verdad? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Yo sí, ese día es que no te miraba. No he podido conectar los sábados, I'm sorry, porque estoy en unas clases que necesito tomar. Solo para los que no me conocen, porque hay caritas nuevas. Mi nombre es Fátima López, soy empresaria en la industria de redes de mercadeo. Llevo ya un par de años trabajando en esa maravillosa industria. Y pues lo que yo más me enfoco es en la educación. Sabemos que cuando tenemos la información, tenemos el poder como para darle la certeza de lo que estamos hablando. ¿Y por qué usarías mis productos? Entonces me enfoco mucho en la salud, especialmente ahora que sabemos que el maldito virus este se quiere apoderar del mundo. Otra vez es muy importante que nos enfoquemos en cómo cuidar nuestro sistema inmunológico, ya que si estás supremamente fortalecido, no es que nos volvamos inmunes, ¿verdad? Pero tienes las menos probabilidades de enfermarte gravemente. Esa es una de las razones. Yo estoy con Nutrilite porque, como le decía Jairo al principio, me gusta indagar, me gusta saber en lo que voy a invertir mi tiempo, mi energía, mi vida, y dónde voy a construir mi futuro, pues en Nutrilite está catalogada como la número uno a nivel mundial. Y esa es una de las razones más principales por qué promuevo más ese producto. Muchísimas gracias por su atención. Infinitos éxitos y bendiciones. ¿Y por qué quieres agradecer el día de hoy? ¡Ay, el agradecimiento, por supuesto! Mira, cada día, como decía el del video, el abrir los ojos es una bendición, es una nueva oportunidad para ser mejor ser humano cada día. Y de hecho, pues, el que tú medites, aunque sea cinco minutitos antes de que tú pongas los pies en el suelo, eso es el arte de agradecer. Porque se te abren las puertas del universo. Cuando eres un ser agradecido, siempre, siempre vas a ser bendecido. Muchas gracias, Fátima. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos. Feliz de verlo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Nancy Vargas. El nombre de mi empresa es DH2 Shopper Transportation. Y lo que nosotros hacemos es proveerles transportación confiable y privado. Si usted o algún familiar necesita llegar al aeropuerto, quiere hacer algo divertido como un wine tour, o quiere ir a ver las luces de Navidad con su familia, no preocuparse del ajetreo que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York con esto del transporte, pues aquí estamos para proveerles el servicio de una manera confiable y privado. Y también si usted necesita limpieza de su vehículo, nosotros llevamos 25 años en nuestro negocio, lo cual hemos estado limpiando nuestra propia flota. Y queremos llegar a sus hogares para poder limpiarles sus carros por dentro, por fuera, para que se vean súper lindas, igual como cada uno de ustedes. Entonces aquí estamos a la orden. Y bueno, todos los días me levanto agradecida por Dios, porque me da un nuevo día para seguir adelante. Y verdaderamente siempre me siento agradecida por el amor de mi familia, mi esposo, mi hija, mi perrita, mis amistades, todos estos networking platforms que nos ha dado esta oportunidad de conectarnos, de conocer personas nuevas. A ti, Jairo, muy agradecida por todo lo que tú haces con la comunidad de negociantes, ¿verdad? Conectándonos y poniéndonos todos unidos. Entonces, por todas esas cosas y por muchas cosas más, pero esas son las más importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Ahorita vos sigo con Lucía. Se me olvidó decir al principio, con los nuevos que se conectan, que siempre vamos nomás hasta la una de la tarde, de 12 a una. Tratamos de sacar en la primera parte de las presentaciones. Y al final, pues siempre a veces tenemos un invitado, pues el día de hoy es Evelyn. Pero en algunas ocasiones también nos queda un tiempo y lo que hacemos es hacer pequeños grupos, los breakout rooms. Uno o hacemos dos o los que queden en el tiempo. Y también es un espacio para también, si nos quedan unos minuticos al final, pues alguno que quiera ampliar lo que no pudo decir en el minuto y medio, o puede ampliar al final, de pronto tiene un evento, tiene una invitación a algo o quiere compartir alguna experiencia, pues es bienvenida en la medida que el tiempo nos alcance. Bueno, Lucía, voy contigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí y agradecida también de estar aquí. Yo realmente todas las mañanas tengo la precaución de no ver mi celular primero antes de agradecer. O sea, en eso el video hoy se equivocó conmigo. Y doy gracias a Dios por eso, que el celular no está primero que Dios para mí. Y doy gracias a Dios también por tener esta oportunidad y de compartir con ustedes. Mi nombre es Lucía Fernández. Yo soy la propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. He estado en el mercado sirviendo a la comunidad por 25 años. Todo lo que sea con referente a boletos aéreos que estén necesitando, estoy a la orden. Y la diferencia que hace con nuestra agencia es que durante todos estos años hemos tenido la oportunidad de transportar a miles de personas a diferentes países. En esta circunstancia, la mayoría de las personas no están necesitando viajar por vacaciones necesariamente, pero si tienen una emergencia, que a mí ya me tocó esta semana, lo que nosotros tenemos es la experiencia en los viajes y cada uno de los requerimientos y todos los, digamos, la documentación que necesitan para viajar. Quería ampliarles un poquito que en estos momentos para ingresar al estado de Nueva York, aunque sean vuelos domésticos, ya se está requiriendo una forma de salud médica para llenar. Entonces, cualquier cosa, estoy a la orden. Voy a dejar mis datos ahí. Mi compañía es Tom Tours y en nuestra página web también estamos dando mucha información para que las personas no se sientan frustrados al llegar al aeropuerto y que no los aborden. Cada día se están requiriendo las pruebas del coronavirus, llevar el test y también para ingresar doméstico o internacional. Estoy a la orden y mi teléfono es 516-539-7575. Se me pasó a decir algo. Gracias, Lucía, por toda la información, por todo lo que haces. Se me olvidó decir algo que siempre hacemos, digo al principio, no sé, hoy se me olvidaron tantas cosas, es que la información de nuestros negocios, pongámosla en el chat, nuestro nombre, qué negocio es, nuestro teléfono, email, porque después durante la semana, a través de un email, pues yo comparto el chat, quiénes se conectaron, la lista de contactos, les mando el video de esta reunión al que los que no pudieron asistir. Y en fin, y les comparto otro tipo de información en el email que les envío. Bueno, voy ahorita con Luz Ford. Bienvenida, Luz. Hola, ¿cómo están? Bueno, la mayoría me conocen, yo voy a ser breve para dar la oportunidad a las otras personas. Yo soy Luz Ford y soy la fundadora de Ford Financial Wellness, con una extensa experiencia, más de 30 años en el mundo de las finanzas. Cuando se refiere al mundo de las finanzas, no estoy hablando de banking, estoy hablando de financial planning, y financial planning tiene muchas etapas en donde nosotros todos vamos a pasar por eso. Ready or not, estemos listos o no, vamos a llegar a las etapas que tienen toda la financial planning. Yo estoy agradecida todos los días, apenas que abro mis ojos, sin hablar con nadie. Agradezco al Señor Jesús por haberme dado la oportunidad de llenar mis lungs, mis pulmones con aire, y bueno, indiferente o malo, le agradezco por todo lo que me da todos los días. No solamente por las cosas buenas, porque las cosas que no parecen buenas tienen enseñanzas siempre donde podemos aprender, porque el objetivo es aprender siempre de las cosas que nosotros creemos que son malas, pero no son malas, son enseñanzas. ¿Por qué utilizar mis servicios? Por lo que dije anteriormente, por el extenso conocimiento que tengo en el mundo de la finanza, y porque mis clientes no son mis clientes, sino pasan a ser parte de mi familia. Yo pongo mucho, mucho tiempo y trabajo para facilitar lo que mis clientes necesitan, porque la planificación es una cosa individual y yo lo hago de una manera holística, individualmente. Bienvenidos a las personas nuevas. Gracias, Jairo. Muchas gracias. Al final voy a decir algo de Luz. Luz, ¿me acuerdas? Para hablar sobre tu evento de mañana, ¿ok? Ok, gracias. Sí. Yoseni, bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Jairo, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que desde el principio nos has estado invitando y siempre es un poquito difícil, pero aquí estamos. Mi nombre es Yoseni Tineo, yo soy diseñadora certificada, tengo aproximadamente 10 años de experiencia en mi compañía, junto con mi compañera Michelle Peralta, que está acá. Nosotras somos wedding plans certificadas, yo soy Michelle y Ben. Lo que hacemos es planear y diseñar bodas, quinceañeras, su existencia, cumpleaños, todo tipo de eventos que se celebran. Aquí estamos nosotras para celebrar. Mi compañera le hablará un poquito más de lo que significa planning y ahora eventos virtuales que también estamos ofreciendo. y yo estoy agradecida. Yo básicamente empiezo mi día como lo termino. Me tomo unos momentitos para limpiar mi mente completita y agradecer por tres cosas que me pasaron durante el día. Y en las mañanas entonces agradezco por tres cosas que quiero que sucedan. Y regularmente es así. Cuando tú pones un pensamiento positivo, esa energía positiva llega a ti. Y hoy, hoy tenía mucho tiempo que no hacía ejercicio y desde que me levanté e hice mi meditación dije, hoy voy a hacer ejercicio. Y eso fue lo primero que hice cuando me levanté. Así que me siento súper bien. Y una vez más, estoy agradecida por todas las conexiones que estoy creando aquí en este grupo hoy. Gracias, Yoseni. Pues siguiendo con la misma línea de Yoseni, vamos con la socia para que complemente lo que hace. Michelle, bienvenida. Gracias, Jairo. Gracias por la invitación. Me siento muy agradecida hasta por escuchar este video, este mensaje. Es una forma perfecta de empezar la semana. Muchas personas dicen, oh my gosh, es lunes, otra vez al trabajo. Pero a mí me encanta trabajar. Me encanta lo que hago. Y me encanta empezar la semana con esta energía tan positiva. Como explicó Yoseni, somos organizadoras de eventos. Somos especialistas en bodas, quinceañeras, baby showers, bridal showers. También hacemos eventos para negocios. Y este año tuvimos que agregar un nuevo servicio. Aparte de hacer fiestas en salones de fiesta y en casa, como siempre lo hemos hecho. Este año también hacemos fiestas virtuales. El agradecimiento es parte de todo lo que hacemos. Una boda es una celebración y un agradecimiento de amor. Una graduación es una celebración de nuestros hijos, de los triunfos de la vida. Si es un negocio celebrando a sus clientes, sus empleados, nosotros le ponemos la misma energía a todo. Ahora mismo nos estamos enfocando en planear los eventos de holidays. Las compañías más que nunca. Este es un año muy importante para celebrar a todos a nuestro alrededor el apoyo que hemos recibido en este año de nuestros clientes, de nuestros equipos. Y en eso estamos ahora. Este fin de semana, yo, senillo, vamos a celebrar a nuestro equipo con una fiesta virtual y con juegos. Y estamos trabajando con otra compañía para hacer lo mismo. Si a alguien le interesa aprender más de lo que se puede hacer, por favor se pueden comunicar con nosotras. Y hoy me siento muy agradecida, aparte de estar aquí, porque descansé este fin de semana. Yo soy, ese es mi, ¿cómo se dice? Como mi, mi, ese no es mi fuerte. Yo no sé parar, porque me gusta tanto trabajar. Pero descansé y compartí mucho con la familia este fin de semana. Y ahora aquí estamos. Gracias. Gracias, Michelle. Vamos con la doctora, Alida de Marco, ¿cómo estás? Hola, Jairo, ¿cómo estás? Qué gusto en verte. Mi nombre es Alida de Marco, soy abogada y tenemos trabajo para la oficina Fratello Law. Tenemos oficinas en Nassau y en Suffolk. La primera consulta siempre es gratis. Ahí puse mi teléfono. Si a alguien le interesa, hacemos estate planning, hacemos real estate, hacemos testamentos, Medicaid, fideicomisos, todo lo que tiene que ver con el estate planning, que es muy importante. Así que si los puedo ayudar con algo, me hago mucho gusto. Ahí está mi teléfono y le doy gracias, pues, a Dios y a, porque mi familia está sana. Tú sabes, con todo esto del COVID es bien estresante. Mi familia en Panamá está bien, gracias a Dios. Y toda mi familia aquí también. Así que muy agradecida por eso. Gracias, Alida. Y bueno, por toda la información. Y recuerden, algunos faltan por colocar la información en el chat para que no se les olvide. Voy ahorita con Marcela. Bienvenida, Marcela. Hola, Jairo. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Calas. Para los que no me conocen, los que empezaron hoy. Soy diseñadora colombiana. Tengo para la venta ropa deportiva y ropa interior, al por mayor y al de tal. En el chat dejé mi número telefónico y mi correo electrónico también. Además de mi página de internet para que allí puedan ver el catálogo y puedan ver los productos que tengo. Muy agradecida en el día de hoy, de tenerlos nuevamente en esta reunión. Y en general agradecida por todo. Por oportunidades, por mi familia. Y pues simplemente por existir, por poder respirar. Y porque gracias a todos estos obstáculos y todo lo que pasó en este 2020, estamos todavía, pues en mi familia, estamos todavía todos muy unidos. Nos apoyamos, nos entendemos. No sé, creo que fue una gran prueba para todos. Entonces, digamos que esta prueba la pasamos. Y una de 100 más que nos van a llegar. Que tengan feliz día. Gracias, igual. Y si pasamos estas, las pasamos todas. Vamos con Victoria. Victoria, porque creo que va a entrar al trabajo. ¿Victoria? Hola. No te vemos. Ya, ahora sí. Hola. No, si estoy de vacaciones, estoy feliz. ¿Yo? Dos semanas de vacaciones. Este mes y dos semanas en diciembre. Estoy feliz como una lombriz. Bueno, en realidad, bueno, mi emprendimiento, como algunos me conocen. Mi nombre es Victoria Black. Tengo un emprendimiento con Orneita Castillo. Mi socia. Nosotros hacemos productos delicadamente elaborados y naturales. Como el producto estrella de nosotros es el cholado. Y de ahí para allá, pues son los antojitos que vamos escuchando de nuestros clientes. Así que van diciendo, quiero esto, quiero lo uno. Bueno, y se lo hacemos, pues, muy naturales y en el momento y como lo quiera el cliente. Entonces, aquí estamos para servirle. Ojalá que el domingo nos haga un buen climita, que hasta ahora lo estoy viendo y que no cambie. Y, pues, tenemos pensado ese día hacer un cholado de otoño. O sea, el cholado original lo tenemos allí, pero vamos a hacer un cholado de otoño y le vamos a tomar la foto. Y Dios quiera que podamos estar y mandárselos. Van a ver. Y van a tener muchos postres ahorita en Navidad, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer unos postres para Tazgibin y unos para Navidad. Entonces, ahí vamos a estar publicando en Facebook y vamos a mandar la información. Sí, Victoria, ¿y por qué te sientes agradecida el día de hoy? Sí, primero que todo, pues, gracias a Dios por la salud. Sí, lo más importante, tenemos salud a pesar, pues, de las circunstancias y lo que nos tocó pasar en esa pandemia. Fue bien durito, pero gracias a Dios por la salud. Y también porque muchas gracias por estar. Después de esto, la familia se unió más, ¿no? En la parte de mi familia nos unimos un poco más en muchos aspectos. Y, bueno, ahí seguimos. Y dándole gracias por todas las oportunidades y las cosas buenas, positivas que nos llega día a día. Y lo malo, lo ponemos a un lado y seguimos adelante sin mirar atrás. Ok, gracias. Por ahí hay una pregunta que vale la pena responder de una vez. Que dice Michelle que es un cholado. Ok. Un cholado es una bebida típica de la ciudad de Cali, de Colombia, en donde lleva hielo, diferentes frutas tropicales, frescas del momento, como es, por ejemplo, la piña, la fresa, el banano. Pero nosotros hacemos nuestra propia mermelada de mora, la calamos, hacemos todo el proceso natural y leche condensada. Y ahora vamos a hacer una alianza con una empresa pequeña que se llama Energía Tesanal, que es en Florida, que es de una familiar, en la cual vamos a colocar la leche condensada, que es natural, es hecha a base de almendras. O sea, que para las personas que no puedan mucho azúcar, esto es una alternativa, ¿sí? Para las otras personas, es un raspado de hielo y con frutas frescas y sabores tropicales, como el maracuyá, el aguanábana, el lulo, que es como una naranjilla, es muy refrescante. Y también hacemos ensaladas de frutas y varios antojitos que las personas quieran. Y sí, dependiendo del país, también le tenemos, por ejemplo, para los mexicanos el picante, en los raspados de hielo. Para los de Centroamérica tenemos la jalea de tamarindo, la hacemos también natural. Muchas cosas lo tenemos para los diferentes países. Gracias. Iba a tratar de sacarlo de la foto, pero no me salió del Facebook. ¿Oneida está disponible para hablar? Creo que no, me dijo que estaba ocupada. ¿Oneida? ¿Oneida? ¿Puedes hablar? Sí, 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 por aquí estoy. Para que complementes, por favor, brevemente lo que haces con Victoria. Bueno, gracias, gracias a todos. Disculpen que no les ponga la cámara, pero estoy en mi otro trabajo habitual. Bueno, yo soy la otra socia de Victoria. Primero que todo, pues quiero dejarles saber por qué estoy agradecida. Y creo que es por lo que todos coincidimos, que es por la salud y por despertarnos cada día y poder abrir nuestros ojitos y decir gracias a Dios. Segundo que todo, corroborando lo que Victoria dijo, tenemos un negocio de emprendimiento que ya llevamos aproximadamente cuatro años y que lo hemos sacado adelante con el hombro, como dice el dicho, sudándola y muy contentas porque hemos tenido resultados muy positivos. La gente, los clientes, se han hecho nuestros amigos y eso nos hace que cada día estemos más activas y que estemos, pues, emprendiendo más y más. Entonces, bueno, ya Victoria les explicó que era un cholado. Entonces, como dijo Victoria, Dios quiera que el próximo fin de semana tengamos el weather a nuestro favor y podamos tener un cholado de otoño, como lo dijo Victoria. Gracias, Zonaida. Ok, chao. Jorge, hoy contigo. Buenos días a todos. Bienvenido. Jorge Navarrete aquí. La empresa donde yo, que tengo, es de diseño y construcción. Nos dedicamos a diseñar, este, casas, extensiones, renovaciones y también las construimos. Es como un design and develop, que le llaman. Estoy con unos partners de ingenieros y arquitectos. Nos unimos juntos y podemos hacer la casa de sus sueños. También tenemos una empresa que es constructora, que hacemos, este, renovaciones interiores. Entonces, baños, cocinas, pisos, este, todo lo que es esta parte de adentro, comercial o residencial. Cualquier cosa, ahí dejar mi información para que puedan conmigo comunicar. Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Por qué te sientes agradecido el día de hoy, Jorge? Hoy día, porque tengo vida. Todo el día, todo tiene vida. Un día más de vida, un día más de agradecimiento a Dios, ¿no? Y aparte que, bueno, pues, agradecido también por lo que estuve con el COVID-19 hace meses atrás. Pero ya, gracias a Dios, estoy mucho mejor. Mucho por lo que agradecer. Gracias, Jorge. Luis Roberto, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Roberto Martínez. Mi esposa y yo somos venezolanos y creamos, sin llegado acá, tenemos apenas dos años. Creamos un periódico, Primera Línea, es un periódico dedicado a la comunidad hispana de Nueva York. Razones por la que yo soy periodista o era periodista en Venezuela. Mi esposa es abogado. Entonces, decidimos, con la experiencia que yo tengo, la poca, la mucha que tenga, decidimos crear un emprendimiento en este sentido. Nos dedicamos a, tenemos, además de la página web, porque inicialmente era un periódico impreso, pero la pandemia nos hizo migrar rápidamente al mundo web, que para mí es algo novedoso, porque mi especialidad por más de 20 años fue en prensa, impresa. Estoy aprendiendo diariamente con esto. Entonces, tenemos páginas, tenemos la página web, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos las redes sociales y estamos a la orden para apoyar a la comunidad latina, que es lo que hacemos. Tenemos un grupo de WhatsApp y una página, una sección de inmigración y estamos creando información, o produciendo, mejor dicho, información para los españoles, hispanos parlantes, porque hemos sentido, es una cuestión de percepción, no nada científico realmente, que el latino, muchos latinos tienen como temor a buscar la información por aquello de que llegó la migra, viene la, 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 la autoridad y no pueden reportar, y, a mí, las políticas últimamente han sido como que un poco scary, como dicen, y entonces, bueno, tratamos de ayudar promoviendo información para, para todos. Estamos a la orden para los que deseen, este, ya puse en nuestras páginas y nuestra dirección en, en, en el chat. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Por qué te sientes agradecido el día de hoy? Bueno, la semana pasada. Agradecemos muchísimas cosas. Yo he tenido, hemos tenido la suerte y, nuevamente, tenemos dos años aquí y hemos tenido muchísima suerte al ser recibido en este país de la manera que hemos sido recibidos, pero particularmente, y es una cosa que no divulgo mucho, yo soy un paciente oncológico y esto es muy bien. Eso fue una sacada de muela, como dicen, y entonces seguimos adelante. Eso. Cada día. Gracias, Luis Roberto. Excelente. Vilma, voy contigo. No sé si escuchaste que vamos a hacer la presentación de minuto, minuto y medio y vamos al final responder por qué te sientes agradecida el día de hoy. No recuerdo si tú entraste cuando lo dije. Sí, no, no entré cuando lo dije, pero, bueno, sí, sí me imaginé, sí me imaginé que, que esa era la dinámica. Bueno, feliz de, por lo menos, haber logrado entrar. Aparte de lo que, del negocio que tengo, pues también tengo otro trabajo de tiempo completo. Bueno, mi nombre es Vilma Jiménez, soy entrenadora de salud personal. Mi negocio es de pérdida de peso y bienestar. El enfoque mío es, en este momento, es en el fortalecimiento del sistema inmune con unos productos que vienen de Corea del Sur, bastante confiables y naturales. Personas que sufren de presión, colesterol, diabetes, si tienen problemas de cáncer, pues en esa área los productos son bastante confiables. Y bueno, estos productos también tienen otras líneas. Además, pero el enfoque mío es en ese, en la salud. Y si hay personas que necesitan mejorar su salud, confiadamente me pueden contactar. Y también los que desde este momento quieran empezar a trabajar en sus metas de fin de año, de principio de año, para ponerse en shape y perder algunas libras, podemos hacer un plan desde ahora. El agradecimiento mío es de que me haya llegado la información en una frase que leí en algún libro que decía, ¿cuál es? Tengo que, ¿hello? Oh, tenía otra llamada ahí. Decía una frase que me ha transformado espiritualmente y se las voy a compartir, que decía, la llave a la felicidad es el perdón. Y me he formado una disciplina, o bueno, todavía no me la he formado, me la estoy formando, estoy entrenando mi mente y mi espíritu para todos los días encontrar a quién o qué perdonar. Porque de esa forma, cuando uno perdona, se va limpiando su mente y también, pues, su salud también se fortalece. Entonces, si la quieren anotar y pensar y quieren compartir conmigo, preguntarme un poco más profundamente sobre ese aspecto, con gusto. Entonces, repito la frase, ¿cuál estoy agradecida? Además de estar agradecida por dos nietos preciosos que la vida me ha dado y otras diez hermanas. Entonces, la frase es, el perdón es la llave para la felicidad. Excelente. Feliz día para todos. Gracias, Vilma. Excelente. Dolores, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, Jairo. Por permitirnos estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, yo me dedico a lo que es la restauración de crédito, así como también trabajo con el periódico Noticias. El día de hoy yo quiero compartirle a la gente, como se acercan el Thanksgiving, el Thanksgiving cibernético, el viernes negro, le pido a las gentes como tip, que no gasten más del 30% de esto. Sus tarjetas para que no se les afecte su crédito, porque desafortunadamente en esos días hay muchas ofertas y lo que hacemos es poner nuestras tarjetas de crédito a máximo. Ok, ustedes pueden usar su tarjeta, pero traten de pagarla antes de la fecha de corte, para que eso no vaya a impactarles en su crédito. Este, es de veras muy importante que lo consideren, porque el año que viene, en el 2021, el score del crédito ya no va a ser 8.50, ya va a ser en base a 10. Entonces, la gente que tenga su crédito bajo en este tiempo va a ser afectada en el 2021. Entonces, yo les pido de veras que tomen conciencia, también con la cuestión de los pagos tardes, porque nos está costando trabajo remover esos pagos tarde. Otra de las cosas, como los bancos están ofreciendo tasas de intereses bajos para las compras de casa, están viendo que la gente realmente no pague tarde para poderles asignar una tasa de interés bajo. Gracias. Eso es lo que les quería compartir. Y bueno, con respecto a que estoy agradecida, agradezco a Dios que todos los días me permite un día más estar en conjunto con mi familia, con mis seres queridos y poder ayudar a gente que me rodea. Gracias. Y agradezco a ti, como todos los lunes, te digo gracias por invitarnos, por hacer que este grupo de empresarios estemos unidos y que si alguien requiere de nuestros servicios, pues nuestra, creo que nuestra misión es referirnos, como yo lo he hecho con los servicios de las gentes que he conocido en este maravilloso grupo. Gracias, Dolores. Damaris. Damaris, bienvenida. Dale, unmute. Damaris, ¿me escuchas? ¿Tienes el micrófono desactivado? Actívalo. Damaris. Damaris. Bueno, después vamos con Damaris. Vamos ahorita con Nidia. Nidia creo que no entró cuando también expliqué. Vamos a hacer una presentación corta, de minuto, más o menos, y unos segundos para que hables de por qué estás agradecida. Bienvenida, Nidia. No te escuchamos, Nidia, el micrófono. Ahí, ahí. Ok. Bueno, muchas gracias, Jairo. Qué rico compartir nuevamente con ustedes. Como ya muchos me conocen, hoy quiero compartirles más bien un poquito de mi historia. La verdad, nosotros venimos de Colombia y cuando llegamos acá, luego de explorar algunas oportunidades, decidimos con mi esposo aceptar, convertirnos en distribuidores de los productos de Royal Prestige. Yo nunca había vendido en Colombia, entonces para mí asimilar el proceso de venta, convertirme en vendedora era bastante difícil y mucho más todavía vender un producto que en mi mente no cabía por el precio. Entonces, era convencerme a mí misma, pero cuando ya me fui entrenando y entendiendo el producto, lo empecé a amar y amar esta compañía porque entendí que a través de esto yo estaba también sirviendo a la comunidad, ayudándole a tener productos de buena calidad, a cuidar la salud y también en convertirme como en una amiga o asesora, teniendo la oportunidad de, en mis visitas, compartir con ellos y ayudarles. Entonces, para mí, en cuanto a la pregunta del día que toca en el tema de la gratitud, la verdad me mueve mis entrañas porque soy de las personas que piensa que agradecer y servir son ley de bendición. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, comparto que mi gratitud con Dios es infinita y doy gracias por esa mamá hermosa que me dio, que me formó con unos principios espectaculares, por esa familia tan maravillosa que tengo, por mis clientes, cada día los bendigo porque gracias a ellos también tengo cómo conseguir mis cosas en este país, he logrado muchos de mis sueños gracias a ellos y obviamente por todos ustedes, porque también estoy aprendiendo cómo admirarlos y amarlos cada día. Gracias. Excelente. Voy ahorita con, bueno, Leiner. Leiner. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias Jairo por atendernos. Gracias por la invitación. Somos primeros aquí en grupo. Bienvenidos. Gracias, gracias. Mi nombre es Marvin Martínez con mi esposa Leiner Martínez. Entonces, nuestro negocio se llama Lillisberg Collective. Estamos en el sector de ropa deportiva de damas, como de yoga, de baile, ejercicios y de uso casuales. So, llevamos como un año, como en el caso del negocio, en donde empezamos a comunicarnos con muchas compañías que nosotros hemos usado. Llevamos muchos años en actividades, en miembros de gimnasios y siempre nos ha llamado la atención. Y durante ese año encontramos colecciones que nos gustaron y nos dio una idea de nosotros tener nuestra propia colección de ropa que llama la atención, que nosotros mismos usamos, que sabemos qué calidades son buenas y que a mucha gente nos han dado complementos que les gustan. La idea empezó ahí. Entonces, estamos trabajando con muchas compañías. Las principales son Nevia Fitness, que es una compañía muy grande en Europa. Y recientemente tenemos una colaboración con Leif, que es una compañía brasileña, la más grande de Brasil. Y nosotros tratamos de separarnos en vender nuestros productos en una manera rápida, empacada, chulísima, que mi esposa se encarga de todo eso. Y separarnos de otras compañías que han salido en este año, que no tenemos nuestros clientes que esperan semanas o meses para que leen sus cosas. Nosotros tenemos un inventario en mano, nomás vienen las órdenes. Entonces, seguimos como el ejemplo de Amazon. Entre más rápido lo sacamos, más contentos están los clientes y no vamos a esa parte. Entonces, yo manejo como el técnico side de los websites y todo el behind the scenes, detrás de las escenas. Y mi esposa es la que colecciona sus colecciones y ella le va a explicar cómo las colecciona. Pues es muy fácil. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, yo soy amante de hacer ejercicio todas las mañanas, fija todos los días. Entonces, me encanta usar leggings que yo me puedo sentir cómoda. Y lo veo, lo reflejo con otras mujeres. O sea, nosotras, mientras más cómodas nos sentimos, pues mejor la actitud de nosotras. Entonces, esa es la idea de la colección de los leggings que usamos y que tenemos para vender. Y espero que les guste a todos. Estoy muy agradecida, bendecida, porque tengo una familia hermosa. Tratamos de salir adelante juntos. Y por ustedes, por ganas de ponernos la oportunidad de presentar el negocio. Gracias a ustedes por estar aquí. No se olviden de colocar la información en el chat. Gracias. Y a veces, para explicarles un poquito a ustedes que entraron por primera vez, pues se hace una presentación corta para poder no tomar más de la hora que dura la reunión. A veces uno dice, ay, pero es que yo necesito más tiempo para explicar sobre mi negocio. Pero entonces la idea es que aquí es como un elevado speech, donde tú puedas en un minuto ser concreto con lo que haces. Y después yo les recomiendo siempre, con la información que ya se tiene en el chat, que se hagan contactos uno a uno. Ya contactos uno a uno, ya tú puedes contactar a Fátima, a Nancy durante la semana, y ya cada uno habla una hora, dos horas o lo que quieran, o 30 minutos sobre su negocio. Y así vamos ampliando y hacemos alianzas. También o compramos productos o nos informamos. Lo importante es darnos la oportunidad de escucharnos todos. Voy a ir con Juan Pablo. Juan Pablo, yo sé que me llamaste durante la... Cuando tú me llamas dentro de la reunión, yo no te contesto. Ok, ok. Porque pues me tocaría parar a todo el mundo, entonces no. Sí, tranquilo. Que encontraste el link que te envíe. Sí, lo encontraste. Bienvenido, aquí vamos a hacer una presentación de un minuto sobre tu negocio. Y deja la información en el chat, pero también en 30 segundos finales hablas sobre por qué estás agradecido el día de hoy. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ti. Bueno, ya algunas de las caras son familiares para mí, otras caras nuevas. Es bueno ver que está entrando gente nueva cada semana, ¿no? Mi compañía es una compañía de servicios completos, contables y asesoría para negocios. Además de los servicios tradicionales de taxes, registros de negocios. Nosotros nos sentamos con el cliente y le explicamos las diferentes alternativas que existen en formar la tipo de compañía que ellos quieren. Y la estructura legal es tanto la legal como la para los taxes. Trabajo con un grupo de abogados que son los que se encargan de la parte legal cuando asesoramos a un cliente que quiere comprar un negocio o que lo quiere que ver. Hacemos el estudio necesario para que no se vaya a encontrar con problemas en el futuro. Nos han tocado ya dos casos en que un cliente vino después de que ya había negociado por otro lado y la compañía que compramos le debía mucho dinero en sales tax, que es algo muy común, que muchos negocios se quedan atrasados. Y pues ahí tienen la deuda. Desafortunadamente no se pudo hacer nada. Ya llegaron muy tarde donde nosotros. Pero nosotros sí tratamos de orientar al cliente de una forma completa. ¿De qué me siento agradecido? Me siento agradecido de la vida que me ha dado Dios. Me siento muy bendecido afortunadamente. Tengo una bonita familia, nietos. Y pues me siento agradecido por ellos porque ellos llenan la vida a uno diariamente. Y por estar conmigo en esta situación que estamos pasando. Le doy gracias a Dios por la salud que me ha dado. Gracias, Juan Pablo. Excelente. Un minuto y 24 segundos. ¡Fabuloso! Gracias. Voy con Damaris. Damaris, coloca el micrófono en home. Ahorita lo hiciste. Damaris, coloca el micrófono, por favor. Y ya estamos en los últimos. Damaris, Damaris. Ahí está. Bienvenida, Damaris. Cuéntanos. Puedes hablar ya. Damaris. Y Dalina, puedes hablar ya. Ok, ¿me escucha? Sí, claro, fuerte y claro. Cuéntanos sobre tu emprendimiento. Ok. Buenas tardes a todos. Voy a hablar poquito porque estoy en mi trabajo y un poquito de bulla. Bueno, soy nueva. Es mi segunda vez entrando a este chat. Me siento agradecida por haberme informado de esta bella compañía de personas que me han estado informando también. Yo no tengo mucha experiencia ni tampoco tengo una compañía propia, pero estoy buscando cómo interesarme en informaciones que me puedan dar más salida, cómo aprender a manejar un negocio, lo que sea. Mi especialidad es en limpieza. Ya lo dije la primera vez. Me especializo en toda clase de limpieza donde se hace cosas diferentes para lugares, para las casas, oficinas, lugares diferentes. Estoy tratando de lo mejor que pueda informarme con los que tienen ya más experiencia en todo lo que están en este chat. En cualquier ayuda, cualquier cosa que yo pueda obtener, lo agradezco. Ahí coloqué mi teléfono en el chat para cualquier información, me pueden contactar. Y bueno, mi especialidad es más que todo aprender a ser mejor persona, aprender de los demás y siempre llevarme de lo que yo veo que tiene más experiencia que yo, porque es muy importante. ¿Y por qué estoy agradecida? Estoy agradecida, estoy agradecida primeramente con Dios por haberme dado la vida, con mis padres que son maravillosos, con la familia que tengo. Aún estoy, a veces caigo, pero Dios me levanta. Y gracias al público, a mis compañeros de trabajo, mis amistades que tengo, buenas familias siempre están a mi alrededor. Pues Dios es el único que nos da todo y por eso siempre debemos darle gracia a Dios por todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos aprender. Y es muy importante siempre darle gracia a Dios desde que uno se levanta. No importa el día malo que tuvo, las malas cosas, compañerismo, lo que sea, siempre gracias Señor por todo. Y así me siento yo agradecida. Gracias. Gracias a todos. Bueno, muy amable. Bueno, creo que falto yo por aquí porque el otro dos se salieron. Sí, soy Jairo Zuluaga de JBC Broadcasting. Yo tengo cinco emisoras que manejamos aquí en Long Island. Cuatro son del mercado americano, del mercado anglo y una en español, que es la Fiesta 98.5. Ahí puse los datos en el chat. También hago producción de video, documentales, videos musicales. También estamos en la streaming profesional para las compañías que estén interesadas. Y también les ofrezco gratuitamente a todos los que se conectan al chat, a esta reunión de todos los lunes, que el que quiera que podamos tener una conversación sobre lo que haces tu negocio los viernes a las cinco de la tarde o seis. Podemos hablar 30 minutos, una hora. Lo hacemos en Facebook Live, bien profesional. Entonces está abierto para todos ustedes, ya con Fátima y algunos de que hacen redes de mercadeo. Vamos a tener una charla en estos días. Ya hemos tenido con Luz, ya hemos tenido con Lucía, con Nancy, con Michelle, con Yosena y con muchos. También les estoy obsequiando un video gratuito a todos los que se conecten. También que en la información que les envíe el próximo de estos días sobre esta reunión, les voy a enviar la información sobre el video que me tienen que enviar para regalarles. Yo les regaló la edición, ustedes me mandan lo que es la grabación. Estamos un poquito cortos de tiempo, faltan cinco minutos exactos. Entonces voy a ir con Evelyn, no sin antes decirles que aquí también se han formado alianzas. Ahorita Luz Ford, muy contento, que está trabajando mucho lo que es el video. Ella va a tener un evento el día de mañana. Nos puedes contar en 30 segundos, Luz, sobre tu evento de mañana para poder ir con Evelyn, que nos va a dar una información importante. Sí, muy rápido. El evento de mañana es no solamente mañana. Vamos a hacer, tenemos esta plataforma, es una iniciativa que yo creé con una abogada, un real estate, una persona de negocio, un CPA, un accountant y yo. ¿Para qué? Para que podamos contestarles y responderles las preguntas que nuestras familias hispanas tienen, porque tienen muchas preguntas, muchas incertidumbres. Y el objetivo de este grupo es para poder contestarles la pregunta a nuestra comunidad. No es para hacer networking, es para poder ayudar de por sí a nuestra comunidad, a que salgan todas esas telarañas de la cabeza y podamos hacer un futuro más emprendedor y de la manera correcta. Vamos a estar todos los meses, este grupo, en Zoom y para poder, si ustedes quieren conectarse, pueden conectarse, se tienen que registrar para la protección, porque lo aprendí desde Jairo. No quiero que cualquiera se meta en ese Zoom y haga un crash. Los invito a que se conecten y que le ayuden a las personas que ustedes conozcan, que se conecten, porque este es un grupo latino de muchos profesionales con mucho conocimiento. Yo estoy muy, muy ocupada, de verdad, pero yo tengo la oportunidad de hacer un alto y darle mi tiempo a otro ser humano. Excelente. Muchas gracias, Luz. Y bueno, pues, cualquier información, nosotros tenemos un grupo de aquí del grupo, lo tenemos en Facebook, que se llama Networking en Long Island. Ahí todos los días colocamos información de mensajes y ahí está el video que Luz puso esta mañana sobre la invitación para que encuentren el link y así nos apoyemos entre todos. Bueno, aquí ya voy un poco más rápido. Ahorita voy con Evelyn, Evelyn Christopher. Ella no sabe lo que yo voy a decir en este momento porque no lo hemos planeado, todo fue por chat. Me gusta que para mí es muy placer tener a Evelyn el día de hoy porque me remonto a mi infancia. Entonces, por esas cosas estoy agradecido el día de hoy porque me hizo recordar cuando yo estaba muy pequeño. Ella hace parte de la televisión en Colombia a nivel nacional. Ella está en un programa que se llama Pequeños Gigantes y yo me acuerdo mucho de ella y de su papá también, que es cantante también a nivel nacional en Colombia, que es Christopher, muy conocido. Y era todos los días, no me acuerdo si era 4 o 5 de la tarde, pequeñitos, aprendíamos el televisor a ver Pequeños Gigantes donde hacían pilatunas los niños ahí a nivel nacional. Y entonces eso era el entretenimiento que nosotros teníamos. Entonces, Evelyn, bienvenida y de verdad me trae muchos recuerdos y por eso estoy agradecido el día de hoy por tenerte aquí. No te escucho, no te escucho ahí, no, se te fue, ahí creo que sí. ¿Cómo estás? Gracias por esa invitación, de verdad que hace rato estaba que me comunicaba contigo y me conectaba, pero pues como todos no podía, pero mira que ya, ahora ya uno coge como su disciplina que los lunes contigo, entonces perfecto. Perfecto. ¿Cómo están todos? Ya escuché, bueno, todos los emprendimientos, proyectos, empresas y bueno, esto es un motivo para agradecer realmente, estar todos, poder conectarnos, agradecer a la tecnología que a pesar de estos tiempos que estamos pasando, podemos de todas maneras conectarnos, conocernos y que a veces podemos decir, si no existiera este medio, yo no hubiera podido conocer, por ejemplo, a Michelle o a Nidia o a Fátima o a Juan Pablo, ¿no? Es increíble esto, entonces por una parte estoy agradecida por eso, por darnos esta oportunidad. Y les cuento un poco de mí, yo vivo acá en la ciudad de Nueva York hace cuatro años y con todo esto de la pandemia y todo eso, pues me tocó reinventarme y yo en este momento soy especialista de lenguaje corporal, llevo muchos años con la actuación, llevo muchos años trabajando el cuerpo, la comunicación, la manera en cómo te debes comunicar, más que todo en estos networking donde tienes que en un minuto y medio, como dice Jairo, presentar tu negocio y realmente vender, porque en este momento todos estamos vendiéndonos. Entonces, ese es mi trabajo, descubrí que ese es un trabajo muy bonito, el lenguaje corporal de las personas porque nos transmite muchas, muchas emociones de lo que están sintiendo y ayuda a las personas a comunicarse mejor mediante el cuerpo, conectando mente y cuerpo para dar ese mensaje correcto y ser obviamente exitosos en cualquier escenario de la vida. En las negociaciones, por ejemplo, es súper importante saber, yo digo que el que sabe el lenguaje corporal le lleva la ventaja a las demás porque si tú vas a vender y tú ves esas expresiones en tu cliente y sientes esas emociones, puedes interpretarlas, sabes si le está gustando el producto o no y puedes actuar, puedes actuar y decir, uy, no le está gustando, tengo que cambiar mi estrategia para que le guste. Entonces, así llevas un paso adelante totalmente. Entonces, esto ha sido muy bonito, ayudar a todas estas personas. Ahí puse mis datos en el chat para asesorías, para los que quieran masterclasses, estoy dando conferencias, todo online por ahora. Y bueno, eso soy yo, ahí están las redes, está también aquí en el cuadrito, Evelyn, líderes en escena, líderes en escena en Instagram, líderes en escena en Facebook. Y estoy a sus órdenes, de verdad, me gustaría ayudarlos porque esto es para todos. El lenguaje corporal aquí es para todos. Los que hacen fiestas, los que hacen taxes, los que todos estamos vendiendo y todos queremos hacernos ver grandiosos en nuestros negocios. Así es que, con mucho gusto. Yo le comenté a Evelyn por el chat que teníamos, que quiero invitarla para que pronto en estos días cuadramos una fecha para que podamos hablarle un poquito más a las personas sobre cómo aplicar la parte del lenguaje corporal a los negocios. Algo breve, ¿no? Algo que podamos de pronto. Entonces, pues ahí la estoy comprometiendo un poquito para que en estos días cuadremos. Y ahí le vamos a avisar a todos que vamos a estar en una, hablando sobre este tema. Evelyn, le agradezco mucho. Encantada, encantada de ayudarlos a todos y que veamos porque de verdad los resultados se ven, se ven al instante, de verdad que sí. Muchas gracias. Entonces, para no abusar del tiempo de ustedes, es la una y tres minutos. Jairito, espérate para lo de la reunión que dijiste que vamos a poder estar. Resulta que ya nos quedan prácticamente tres semanas de reunión de lunes de networking. ¿Por qué tres semanas? Rapidito les voy a decir. Estamos a 16, nos queda la del 23, la del 30 y la del 7 de diciembre. Porque yo me voy a unas pequeñas vacaciones desde el 10 hasta el 18. Entonces, y de ahí ya no regresamos sino hasta el otro año. Porque ya hacemos la despedida de nosotros. Yo pensé hacerla el 19, el sábado 19, porque ese día de pronto fue un poco más cómodo para todos, para poder hacer una reunión en persona. Pero estamos esperando, estamos monitoreando en este momento. Así que le pido a Victoria y a todos que de pronto esperemos esta semanita a ver qué pasa con las nuevas notificaciones del gobierno. Porque creo que van a limitar las reuniones en grupo de no más de 10. Entonces, creo que yo les estaría avisando la otra semana o las próximas semanas de pronto para que nos reunamos. Algunos ya han dicho sí y de pronto hacerla. Pero obviamente con las medidas de seguridad. Pero todo si lo permite pues las autoridades, ¿ok? Ok. Así que muchas gracias por estar presentes en la de hoy. Y bueno, nos vemos dentro de ocho días. Gracias a todos y a todas. Te cuidan. Les quiero mucho. Chao. Gracias, Jairo. Feliz día. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Chao, 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 chao.